...para cuidarlos cuando la vida los trate bien, para acompañarlos cuando la vida no resulte lo que ustedes esperan, para amarlos y respetarlos. Por la autoridad que me confiere el ordenamiento jurídico costarricense, en virtud de que a partir del día de hoy rige la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, los declaro unidos en matrimonio civil.